Vuelvo a ir a ver, vuelvo a volar hacia mi vida, es tan lejos y me olvidas para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Cuando tú no lograste ganarme, me lastimaste y convertiste en un sol. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mi vida, es tan 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 lejos de mi vida. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mi vida, es tan lejos de mi vida, es tan lejos de mi vida, es tan lejos de mi vida. Tú no lograste ganarme, me lastimaste y me convertiste en un sol. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mi vida, es tan lejos de mi vida. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mi vida, es tan lejos de mi vida. Te olvidé, ya estás muy lejos de mi vida. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mi vida. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mi vida. Gracias.